Muchísimas gracias. Este día vamos a tratar, como ya lo mencionaron, acerca del mercado de cosmética en Corea del Sur y Japón. Primero vamos a revisar solamente Corea del Sur y en segundo lugar vamos a revisar el mercado de Japón. Bien, dentro del temario de lo que es el mercado de Corea del Sur, vamos a tratar primero las características de la industria cosmética en este mercado, cómo está dispuesto el análisis de la demanda de ingredientes, ingredientes naturales, así también el análisis comercial del sector cosmético, para los ingredientes peruanos que pudieran tener alguna oportunidad de ingresar a este mercado y también los requisitos de acceso justamente para que puedan tener todas las consideraciones antes de aplicar a este mercado. Características de la industria de la cosmética coreana. Se ha desarrollado un concepto propio de la belleza, el K-Beauty, que es bastante reconocido a nivel mundial. Esto engloba productos dirigidos al producto consumidor que tiene un fuerte enganche en su origen coreano. La tradición de que tienen los mejores ingredientes, ya sea por procedencia del mismo Corea o que ellos importen, pero que le dan un trabajo bastante elaborado y los hace productos bastante apreciados. También esta es una industria con un gran énfasis en innovación y una alta inversión en investigación y desarrollo. Vemos que cada cierto tiempo ellos están ingresando ingredientes un poco más innovadores. Estamos hablando, por ejemplo, del veneno de serpiente, entre algunos de ellos, o la baba de caracol, que en algún tiempo también fue bastante utilizado en este mercado. Y que cada cierto tiempo ellos vienen justamente haciendo estas investigaciones o innovaciones para darle al consumidor final productos cada vez innovadores y que puedan ser atractivos para ellos. También ellos vemos que han instalado en los consumidores un método específico del uso de sus productos bajo el concepto de que el cuidado de la piel es prioritario o llamado skin care first. Ellos prefieren tener una piel bastante cuidada antes de utilizar maquillajes de color en sí mismos. Entonces el cuidado que le dan es bastante minucioso y más adelante lo vamos a poder revisar. También vemos que ellos incluyen productos de cosmética tanto femenina como masculina. Podemos ver que los hombres también no son reacios, a diferencia de la cultura latinoamericana, en utilizar cosméticos. Y ahora lo vamos a poder ver en imágenes. Tenemos mitos en la cosmética coreana. Ellos le dan mucho valor a la tradición del uso de los cosméticos. Por ejemplo, ellos sienten tal orgullo de utilizar productos que vienen de la isla de Yehu que tiene residuos volcánicos y muchas propiedades ya que al estar en una isla pueden utilizar en todos sus productos, ya sea de protección sobre todo de la piel o tratamientos para la piel. Y también tienen a las montañas de Yeongyu que en esas montañas también tienen muchos ingredientes oriundos y tradicionales que ellos le dan mucho valor y tienen también reconocimiento histórico en su país. Entonces el utilizar ingredientes provenientes de estas provincias a ellos les da también ese orgullo de revalorar lo que vienen utilizando como algo tradicional también en la cosmética moderna. Vemos acá que tanto la cosmética masculina y femenina para ellos es bastante valorada. En esta imagen podemos ver productos que son con colores como vemos un poco neutros o orientados al mercado masculino en bases de colores marrones o blancos o dorados que pueden ser tranquilamente utilizados tanto como para mujeres como para hombres. Porque saben que los hombres coreanos también dedican mucho cuidado a su piel. Entonces prefieren no tanto utilizar envases de colores digamos más orientados al público femenino como pueden ser rosados o pasteles. Y en este caso utilizan estos o los puntocas o los colores verdes que vienen a ser un poco más universales. El método coreano del cuidado de la piel. En esta lámina podemos ver qué tan desarrollado está el cuidado de la piel del mercado coreano en 10 pasos. Esto es una rutina bastante digamos minuciosa y larga pero que los consumidores también valoran porque saben que cada paso y cada producto que ellos puedan utilizar es importante para que puedan obtener un resultado deseado en su piel. Vemos que en primer lugar ellos se limpian la piel con un limpiador a base de aceite. Luego utilizan un limpiador ya sea en espuma o como una suerte de jabón que pueda retirar el paso anterior. En tercer lugar ellos utilizan un exfoliante. Generalmente son con productos naturales ya sean cáscaras o también incluso pueden utilizar ciertos minerales o barros minerales. Y después de esta limpieza en el cuarto lugar utilizan un tónico. En quinto lugar vemos que ellos utilizan una esencia y es una esencia concentrada de ciertos ingredientes que ellos puedan preferir en particular. Y en sexto lugar ya viene a utilizar un serum. Este serum generalmente es en consistencia oleosa. Y puede ser también de procedencia ya sea de aceites o de plantas, de extractos. En el séptimo lugar utilizan una máscara, una mascarilla en, digamos, en tela, puede ser celulosa u otros materiales. Y una vez retirada esta mascarilla, que no se la enjuagan por cierto, utilizan un contorno de ojos como el paso número 8 y en el paso número 9 ya utilizan un hidratante. Después del hidratante en el paso número 10 ya pasan a utilizar un factor de protección solar, si estamos hablando del día. Y en la noche una crema pues nocturna ya sea de reparación intensa u otras propiedades. Entonces vemos que ellos tienen una rutina bastante larga, por decirlo, a diferencia de la que tenemos nosotros ya sea en Sudamérica o en Sudamérica en general. Pero vemos pues que para ellos es importante, es importante utilizar todos estos pasos para que puedan tener el objetivo deseado de una piel bastante cuidada. Que le dan mucho más valor a usar maquillaje de color o cobertura en cuanto se habla de imperfecciones. Y como vemos en esta foto, esto vendría a ser para ellos el resultado final. Vemos en la mujer que tiene una piel pues uniforme, sin manchas y bastante cuidada, podemos decir que como la de un niño. Y en el caso de los varones vemos que incluso ellos también pueden utilizar hasta cosméticos de color para darle un poco más de calidez a su rostro y que no se vea tan de pronto plano o pálido. Entonces ellos no tienen ningún problema en promocionar estas imágenes como un resultado deseado para el público masculino. Digamos, están bastante acostumbrados a ver que los hombres sí pueden utilizar cosméticos de color incluso. Ahora vemos el mercado coreano en cifras. Para el 2018 se había valorado en 2.915.000 millones de dólares con un crecimiento mal proyectado del 3.1% en el caso de ingredientes netamente para este rubro cosmético. Y se espera que el año 2023 crezca a los 3.560.000 millones con un crecimiento proyectado del 22.1% aproximadamente. Y el mercado de cosméticos en general, el año 2018 estuvo valorado en 13.253.000 millones y para el año 2023 se proyecta que crezca a 17.151.000 millones a un crecimiento proyectado del 29.4%. Entonces vemos que este mercado, si bien es un mercado sólido porque ya tienen bastante trayectoria en lo que es el mercado de cosméticos, en el rubro cosméticos, tiene todavía un cierto margen de crecimiento importante para esta industria. Ahora, hablando netamente del mercado coreano en cuanto a los actores relevantes, vemos que el mercado coreano es uno bastante concentrado, en donde solo tres actores tienen una participación del 59.8% del mercado. Vemos que pues estos tres actores son los que más dominan este mercado, ¿no? Y la cuota del mercado del actor principal en este caso es Amore Pacific, que es la compañía líder en el mercado de cosméticos de Corea del Sur, con una participación de casi el 35% del valor total del mercado. En cuanto a la rivalidad del mercado, la rivalidad y la competencia dentro del mercado se evalúan como moderada, ya que los actores del mercado tienden a ser grandes y el fuerte crecimiento del mercado de cosméticos en Corea del Sur durante el periodo del 2014 al 2018, por ejemplo, ha contribuido en cierta medida a aliviar esta presión, ¿no? Ahora, el mercado de cosméticos en Corea del Sur es un mercado bastante consolidado, como les había mencionado, y estas tres compañías claramente dominan el mercado, ¿no? Que a su vez son los mayores compradores también de ingredientes cosméticos naturalmente porque dominan la industria. Los sectores del mercado de cosméticos. Este mercado está constituido por varios sectores. Entre ellos vemos los fabricantes de las materias primas, fabricantes de productos terminados, tenemos a los distribuidores del canal tradicional, tenemos a distribuidores del canal online, el sector de comercio minorista online también, y el sector de los consumidores. Es una industria, como vemos, bastante dividida dada su madurez. Tenemos bastante especialización de los principales actores de la industria, ¿no? En este mercado. Vemos también que los sectores, en cuanto a los sectores, el mercado de ingredientes está sectorizado en tres actores. Los importadores, en primer lugar, de materias primas, mayoritariamente filiales de las transnacionales de la industria química. También vemos los formuladores locales dependientes, que pueden ser fabricantes químicos coreanos, que son parte de los dueños de grandes marcas o actúan bajo también su encargo. Y por último tenemos a los formuladores locales independientes, que pueden fabricar compuestos y fórmulas, a quien se los encargue, ¿no? Y sin compromiso también de exclusividad. Vemos que la importación también de ingredientes naturales se efectúa principalmente por actores locales. Y geográficamente sus orígenes preferidos se concentran en la región asiática. Por esta tradición que se tiene de reconocer, pues, el pasado histórico de todos los ingredientes que provienen de esta zona, ¿no? Que son más conocidos también a diferencia de lo que tenemos nosotros en Sudamérica. Ahora, en cuanto a las principales líneas de producto, en el mercado coreano las principales líneas son aquellos que se dedican a cuidado de la piel, que son los que dominan el mercado, como les mencioné. Casi el 50% de la participación tiene este cuidado de la piel, porque ellos le dan bastante relevancia, primero, a tener la piel bastante cuidada. En segundo lugar tenemos a las fragancias y perfumes, que es un porcentaje pequeño del mercado, pero con la mayor tasa de crecimiento, que es el 6.44%. Seguido tenemos al cuidado del cabello. En cuarto orden de relevancia tenemos el maquillaje. En quinto lugar los cosméticos masculinos. Y, bueno, después siguen otros cuidados menores, como puede ser el cuidado de uñas, entre otros. También se estima que los productos para el cuidado de la piel y el cabello crecerán a un ritmo más lento. Pero este tipo de producto seguirá dominando igual en el mercado de Corea del Sur. Proyección de mercado por tipo de ingrediente. En el caso de Corea del Sur, del año 2019 al 2025, vemos que el cuidado de la piel ocupa el primer lugar en cuanto a valor negociado. El año 2020 se estimó que se negoció alrededor de 6.946 millones de dólares. Y se espera que tenga una tasa de crecimiento anual del 4.3%, llegando al 2025 a un valor de 8.246 millones de dólares. Que es, digamos, el sector más relevante del mercado de Corea del Sur. Le sigue el de maquillaje. En el 2020 se estimó alrededor de 2.535 millones. Teniendo una tasa de crecimiento anual del 5.7%. 0.7% Y al 2025 se espera que llegue a 3.206 millones de dólares. Ahora, en cuanto a fragancias y perfumes, este sector es uno de los que tiene una tasa de crecimiento más alta, como le mencioné. Aunque su valor no es tan grande, en el 2020 se vio que tenemos un 653 millones de dólares negociados en este rubro. Y se espera que en 2025 se alcance 889 millones de dólares para lo que es fragancias y perfumes. En cuanto a lo que es cuidado del cabello, el 2020 se estima que se negoció 1.516 millones de dólares. Esperándose que al 2025 alcance 1.866 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 4.5%. En cuanto a cosmética masculina, si tiene un valor relevante en este mercado y el 2020 se estima que se negoció alrededor de 1.222 millones de dólares y se espera que el año 2025 alcance 1.595 millones de dólares con una tasa de crecimiento del 5.76%. En cuanto a los otros rubros, vemos que también tienen un valor importante. El 2020 tiene 1.787 millones de dólares y el 2025 se espera que alcance los 2.343 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual de 5.84%. En este rubro otros podríamos encontrar, como les mencioné, el cuidado de uñas. También tenemos ciertos otros rubros como productos mucho más especializados, ya sean mascarillas incluso para los pies, mascarillas para las manos, entre otros. Ahora vemos el mercado de ingredientes para la industria cosmética en cuanto a sus categorías. Las principales categorías para clasificar los ingredientes cosméticos en este mercado son los ingredientes sintéticos y los ingredientes orgánicos. En cuanto a los ingredientes sintéticos, son hoy los insumos que predominan en este mercado y no tanto los orgánicos. En cuanto a los tipos, podemos ver que ellos trabajan con productos tensoactivos y surfactantes. También tenemos polímeros adicionadores, tenemos emulsionantes, emolientes, antimicrobianos, absorbentes de rayos UV, también tenemos antioxidantes y conservantes, así como los modificadores reológicos. Ahora, de la oferta de ingredientes peruanos, son competitivos los que tienen propiedades para el cuidado de la piel. En las categorías de emolientes podemos encontrar los aceites de chía, el aceite de sachainche, en los polímeros acondicionadores, por ejemplo, podemos encontrar el extracto de camu camu y los modificadores reológicos, por ejemplo, la goma de tara, que ya actualmente también se viene exportando a este mercado. En cuanto a las importaciones de Corea del Sur desde Perú, podemos ver en el siguiente cuadro cómo ha ido evolucionando del año 2019 hasta incluso lo que va del 2021. Nosotros venimos exportando actualmente, en primer lugar, carmín de cochinilla. En segundo lugar, exportamos también lacas colorantes que vendrían a ser básicamente a base de cochinilla. En tercer lugar, tenemos materias colorantes de origen vegetal de achiote. En cuarto lugar, tenemos colorantes de maíz morado o lo que llamamos antocianina. También tenemos las demás grasas y aceite vegetales que engloban incluso el aceite de sachainche y el de chía. También tenemos las gomas de tara, excepto la goma de arábida, la goma de tara. Y bueno, el año 2020, el año pasado, se exportó manteca de cacao, que con un índice de acidez de ácido leico inferior a 1%. Bien, como vemos en las cifras totales, el año 2019 se exportó 1.955.000 dólares. En el año 2020, 1.758.000 dólares. Esta reducción del valor, naturalmente, es producto también de la afectación de la pandemia. Pero vemos que hacia el año 2021 hasta el mes de junio, que es esta cifra, ya veníamos exportando 1.512.000 dólares. Entonces, vemos que esta cifra está bastante cercana al total del año 2020. Y también, solamente, digamos, en este plazo que nos estaría faltando contabilizar, que son alrededor de siete meses, podríamos igualar tranquilamente la cifra del año 2019. Y vemos que también, pues, la cantidad de productos que se están mandando, también se ve un poco diversificado hacia el año pasado con el ingreso de la manteca de cacao, que aún este año todavía no se registra, pero podría enviarse en lo que queda del año. Ahora vamos a analizar la demanda del mercado coreano. ¿Cómo es su demanda de ingredientes? ¿Cuáles son los principales ingredientes en el mercado? Los ingredientes cosméticos que más se comercializan en el mercado coreano son los que se ocupan en la elaboración de cremas y losiones para el cuidado de la piel, esto en primer lugar. Ahora, en especial, se venden también los que son parte de la formulación de las BB Creams y que son seguidos de aquellos ingredientes destinados al cuidado del cabello. Estos ingredientes hoy son más de un centenar y su número crece rápidamente en la medida en la que los fabricantes van añadiendo nuevas formulaciones a sus catálogos de oferta. Como les había mencionado, este mercado es un mercado que está constantemente buscando ingredientes innovadores para que puedan atraer la atención de sus clientes. En lo que es demanda de los ingredientes, también podemos ver que los principales ingredientes naturales ocupados por los fabricantes coreanos, según el nombre Inki, son los siguientes. El extracto de hojas de Camellia sinensis, el polvo de hojas de Camellia sinensis también. Tenemos el extracto de Glyceria glabra, el extracto de semillas de glicina de soya, beta-carotenos de heliantus aunus, también tenemos el aceite de semilla de punica granatum, aceite de semillas también de la camellia japónica, aceite de semillas de heliantus anus, pensil alcohol, ácido ascórbico y el ácido salicílico. Estos ingredientes son los que ellos mayormente incorporan a sus productos del cuidado de la piel por sus propiedades aclaradoras básicamente en la mayoría de casos y también por las propiedades de regeneración de la piel o para mantener el pH estable de la piel y no vayan a tener manchas, imperfecciones, etc. Ahora, la percepción en cuanto a los productos peruanos. Los importadores coreanos no tienen un conocimiento cercano y específico de los ingredientes cosméticos de origen peruano. Ellos no nos reconocen como proveedores de ingredientes para la industria cosmética netamente. Ahora, esto ocurre, entre otras razones, por la lejanía geográfica del Perú y la distancia cultural, no solo respecto del Perú, sino de Latinoamérica en general. Estamos, digamos, bastante lejanos y puedan ellos recibir como influencia de parte nuestra es muy poco más allá de lo que se hace en el trabajo de promoción del Perú o de la marca Perú en general. Y sobre todo ellos han recibido más información en cuanto a lo que es Perú como destino turístico. Pero en cuanto a lo que es proveedores de ingredientes naturales, no reconocen tanto al Perú ni a Latinoamérica en general como en el caso de Brasil, que es un poco más grande. Pero para ellos digamos que no es relevante ya que tienen una oferta bastante amplia en cuanto a ingredientes asiáticos. Variedades y las formas de presentación de sus productos. Vemos que no difieren mucho respecto de las que se pueden encontrar en Europa o en Estados Unidos, con excepción del auge de las llamadas BB Creams. Las BB Creams fueron bastante famosas ya por el año 2017, pero hasta ahora se siguen manteniendo. Y vemos que sus empaques también siempre son un poco más llamativos o innovadores para el público juvenil, que son los que buscan una piel no maquillada, no sobrecargada, pero sé que se vea bonita y bien cuidada, libre de imperfecciones, que en el caso a veces al público juvenil afecta el acné y entre otras cosas, pero pues con un BB Creams pueden tratar de disimular esas imperfecciones sin tener que parecer muy sobrecargados o muy maquillados. Ahora, por la relevancia de los productos para el cuidado de la piel y el rostro en el mercado coreano, los ingredientes que logren ser utilizados en este tipo de productos se van a ver beneficiados en mayor medida tanto del tamaño del mercado como del dinamismo de su crecimiento. El Perú posee algunos ingredientes que pueden ser ocupados por esta industria justamente y bueno, estos ingredientes pues deben sortear la tradicional tendencia de los fabricantes a ocupar ingredientes locales o de origen asiático. Hay por ahí una importante oportunidad que podemos aprovechar, ya que es un mercado grande e importante, pero también tenemos que hacer un trabajo de difusión un poco más orientado a los formuladores para que puedan conocer pues las propiedades de nuestros ingredientes naturales. En cuanto a los canales de distribución y costos, los canales de distribución vemos que tenemos rutas de acceso ya sean marítimas o aéreas y son básicamente pues esas dos. Ahora, de las actuales exportaciones de ingredientes cosméticos peruanos a Corea Sur, vemos que el 79.7% se efectúa por vía aérea y el restante 20.3% por vía marítima. Ahora, si bien la mayor parte se exporta por vía aérea, es debido a que la cantidad de ingredientes que se envía en volumen o en peso no es tal que haga falta enviarla por vía marítima. Aparte del problema de la distancia y los largos tiempos de tránsito, dado que la cantidad de ingredientes que se incorpora a un producto final es pequeña, no es tan relevante, pueden ser transportados vía aérea y el costo que pues esto implica no es tan relevante para el formulador final porque eso se va a ver diluido también con el uso de otros ingredientes adicionales. En cuanto a los costos logísticos aproximados, podemos ver que en el caso marítimo, un contenedor de 40 pies se valora el traslado aproximadamente en 1.162 dólares y en cuanto al traslado aéreo por pallet de 200 kilogramos y de un metro cúbico, podemos ver que se aproxima al valor de 1.980 dólares este tamaño por vía aérea. Ahora, las tarifas aéreas también pues dependen de la relación peso-volumen y vemos que su variabilidad de precios también es mayor de acuerdo a esto. Las tarifas de carga aérea se calculan en base a este volumen utilizando una medida estándar de 1.26 metros cúbicos que se pueden cargar en el pallet de un avión con un peso estimado de 210 kilogramos como les había mencionado anteriormente más o menos por pallet. En cuanto a los canales de comercialización y precios, vemos que los canales de comercialización al público son diferentes de los canales de comercialización de los ingredientes cosméticos. Los sitios web de venta B2B online de ingredientes naturales no son utilizados por los principales actores de mercado porque al ser empresas tan grandes, ellos ya tienen proveedores también reconocidos o de trayectoria y esta búsqueda de proveedores online B2B también es muy poca. Ahora vemos también que los canales de compra de las grandes empresas se establecen en redes de contacto industrial y se constituyen a través de visitas a los actores específicos del mercado y están influidos también por el nivel de conocimientos de los tomadores de decisión. Los compradores también prefieren ingredientes de origen reconocidos de países en los que antes ya han efectuado visitas o inspecciones a las fuentes de producción y de proveedores con quienes han desarrollado relaciones de confianza. Entonces, como vemos, también se ve afirmado una vez más que la cercanía física en cuanto al país de destino es importante porque también pueden dar una revisión a sus plantas de producción, también a las fuentes mismas de extracción, ya sea a los cultivos, de dónde se vayan a sacar los ingredientes que vayan a utilizar y eso pues les da ellos una mayor confianza de saber que los productos o los ingredientes son bastante cuidados a la hora de ser extraídos que no vayan a sufrir, digamos, o contaminaciones o proveedurías que no sean certificadas o revisadas por lo menos por entes reguladores y que luego puedan, digamos, perjudicar de alguna manera a su consumidor final, ¿no? Y vemos que pues ellos le dan mucha relevancia también a los proveedores que ya tienen una cierta trayectoria o reconocimiento, ya sea por ellos o por otras empresas de la misma industria. En cuanto al análisis fuga del mercado de cosméticos, podemos ver sus fortalezas. Ellos tienen una presencia importante de los beauty influencers que son factores que promueven el crecimiento del mercado cosmético y en consecuencia el de sus ingredientes. Entonces, estos influenciadores de belleza pues hacen bastante, digamos, es bastante relevante su participación en cuanto a influir en los consumidores finales que ellos vean, que su público, digamos, vean que ellos utilizan estos ingredientes o productos con ingredientes exóticos o tradicionales que les den resultados en la piel. Entonces, ellos hacen un factor importante en cuanto a lo que es el desarrollo de una marca o un producto en específico en este mercado. Vemos también que la gran demanda mundial para la exportación de sus productos cosméticos ha sido relevante a lo largo de los años, a partir más o menos del 2017 y hoy China es su principal país importador de los productos coreanos. A pesar de que China también tiene una industria bastante desarrollada, pero vemos que en el caso de China el foco principal es el cosmético de color, el maquillaje, propiamente he dicho, mientras que en el caso de Corea es el cuidado de la piel. Entonces, ahí hacen pues el complemento de estas dos industrias y por ello es que China, al ser también bastante cercano físicamente y dada su gran población, viene a ser su principal cliente y su principal importador de los cosméticos coreanos. El uso de embalajes innovadores también para los productos cosméticos, tanto en su diseño como en sus materiales, promueven pues el crecimiento del mercado. Vemos que ellos siempre están innovando no solo en los empaques, ya sean las cajas o los protectores, sino también en el producto final en sí mismo. Vemos que ellos tienen envases de frutas, a veces de plantas, etc. Entonces, ese desarrollo en cuanto a los envases hace atractivo también visualmente al producto final más allá de sus ingredientes. Vemos que el crecimiento de nuevos canales de distribución también fomenta el crecimiento del mercado. El comercio electrónico y las tiendas libres de impuestos han contribuido significativamente al crecimiento del mercado. En el caso de Corea, por ejemplo, cuando nosotros viajáramos a este mercado, nosotros demostrando que somos extranjeros, podemos hacer compras libres de impuestos, no necesariamente una tienda duty free. En cualquier tienda que tenga, digamos, incorporado esta reglamentación por parte del gobierno, podemos solicitar que nos vendan productos libres de impuestos al ser nosotros extranjeros y no estamos cargando ese valor, a diferencia de otros, de los mercados en general, que solamente te permiten hacer esto en aeropuertos o zonas de salida del país. Y, pues, el comercio electrónico está bastante desarrollado en este mercado. La población está bastante habituada a comprar online y ahora más, pues, con la pandemia, ¿no? Ahora, en cuanto al aumento también de canales de publicidad innovadores y personalizados, vemos que ellos tienen bastante publicidad, ya sea en aeropuertos, en las vías públicas, a nivel digital. Entonces, es mucho lo que ellos invierten en publicidad para que los clientes finales, pues, se interesen en consumir estos productos innovadores que ellos vayan sacando constantemente, ¿no? En cuanto a las debilidades del mercado, podemos ver la ralentización de la tasa de crecimiento de ventas de los productos para el cuidado de la piel y del cabello. Esto debido a que el mercado también es un mercado maduro, ya bastante desarrollado. Vemos también que tienen una gran presencia de productos cosméticos falsificados. Entonces, eso también, digamos, que potencia un poco la desconfianza de los consumidores hacia las nuevas marcas. Y por ello es que las grandes empresas, las tres que habíamos mencionado, que tienen el dominio del mercado, sean, pues, siempre las que reciban estas compras de los clientes, dado que temen utilizar productos nuevos, innovadores, pero que sean de procedencia falsificada o con ingredientes que no sean reconocidos o debidamente patentados o verificados. A ciertas marcas europeas, estadounidenses y australianas, se consideran más premium que los productos cosméticos nacionales del segmento estándar. En el mercado coreano vemos que, pues, hay productos premium con ingredientes bastante reconocidos y las empresas también son grandes. Y los precios que ellos tienen igualan a cualquier otra marca europea. Y también hay otro segmento, que es el segmento un poco no tan premium, el segmento más estándar, al cual acceden las marcas europeas, estadounidenses y australianas. Entonces, es en ese segmento en el que ellos contribuyen a una oferta mucho más amplia con precios tal vez más competitivos. Y al ser considerados más premium que una marca, termina, pues, inclinando la balanza hacia la preferencia del consumidor de comprar marcas europeas o estadounidenses. Entonces, ahí podemos ver que, pues, si de pronto no nos incluimos dentro del segmento premium, podríamos enfrentar una competencia un poco más dura respecto de marcas europeas con ya trayectoria o reconocimiento de años. Ahora vemos también que, pues, este es un mercado consolidado con cuatro o cinco empresas concentrando la mayor participación del mercado. Y eso también viene a ser, digamos, una barrera que, aunque no se pueda denominar como tal en el mercado, pues, la preferencia del consumidor siempre es la que va a orientar hacia qué marca comprar. Es algo más difícil poder nosotros cambiar ese chip en el consumidor final, ¿no? Hacia sus preferencias y por eso vendría a ser una debilidad de este mercado para los actores nuevos que quieren ingresar. En cuanto al análisis foda también de este mercado, en cuanto a las oportunidades, podemos ver que hay una creciente demanda de productos de protección solar, especialmente para bebés y niños. También podemos observar la alta tasa de crecimiento para productos dedicados al cuidado de las manos y labios. Vemos también que ellos tienen una preferencia marcada y creciente de los consumidores hacia las compras en línea. El aumento de los teléfonos inteligentes y el crecimiento de la penetración de Internet también han contribuido significativamente al aumento de las compras en el comercio electrónico. Vemos también que como oportunidad la población femenina y también la masculina está altamente orientada para la compra de productos de belleza. Y las empresas que ofrecen productos de marca de cosméticos internacionales a un precio reducido para ganar presencia en el mercado de Corea del Sur pues hacen que podamos tener también ahí una cierta, digamos, oportunidad si es que queremos entrar como una marca nueva con unos precios competitivos. En cuanto a las amenazas, vemos que el lento crecimiento observado en la economía de Corea del Sur podría ser una de ellas dado que también ahora producto de la pandemia eso también se va a ver un poco disminuido y la priorización de la compra de productos hace que se oriente más hacia otros sectores como el sector alimento, viviendas, entre otros. Tenemos también evolución negativa de la disputa comercial entre Estados Unidos y China dado que China es uno de los principales importadores de productos cosméticos coreanos. Eso también podría representar una amenaza, ya que China es su principal comprador de los productos cosméticos de Corea del Sur. Ahora también vemos que la tasa de cambio volátil de la compra de la moneda de Corea desafía el crecimiento del mercado de exportación. Ahora también lo estamos viendo en diferentes economías que el tipo de cambio está afectando bastante su economía, entonces eso también representaría una amenaza. En cuanto al acceso y las regulaciones del mercado coreano, vemos medidas arancelarias que afectan el comercio. Y en el caso de Perú puntualmente, los aranceles que afectan este comercio están regulados en el TLC que hemos firmado en marzo del 2011. Esta lista de productos que están en este tratado y sus detalles se encuentran en la página de acuerdos comerciales. Puntualmente ahí se encuentra el tratado de Perú y Corea. Y los ingredientes naturales para esta industria cosmética están catalogados en distintas categorías y con distintos plazos de desgrabación según su origen, tipo y cualidades. Ahora, ya por el tiempo transcurrido, los ingredientes cosméticos de origen peruano están en una situación de entrar al mercado coreano sin pagar aranceles, con un arancel cero. Recomendamos también tener cuidado al categorizar según el código arancelario de las subpartidas armonizadas. Y esto podría generar problemas, por ejemplo, en la exportación de la manteca de copa azul, ya que la traducción usual al inglés para el término manteca es butter. Y en la lista del TLC con Corea del Sur, los productos butter están grabados con un 8% hasta un 89% con plazos de desgrabación entre 10 y 16 años. Entonces, al momento de exportar los ingredientes peruanos, se tiene que hacer una correcta asignación del código arancelario para que no se vean afectados por la aduana y al ingresar al país de Corea del Sur no estén afectos a ningún impuesto o a ninguna tasa, ya que estarían, en todo caso, liberados. Pero siempre va a depender del código arancelario que el exportador le asigne a su producto. En cuanto a la documentación, sabemos que la documentación necesaria para exportar a este país, como cualquier otra, es la factura comercial. También tenemos certificados de origen, las listas de embalar, el conocimiento de embarque, también seguro marítimo o en el caso de que fuera necesario un seguro aéreo, una declaración de importación. Esta declaración de importación es importante porque se tiene que hacer en idioma coreano. En cuanto a la documentación especial, para productos de origen natural se requiere información adicional, ya sea relacionada con la necesidad de documentación especial para productos alimenticios y agrícolas, o incluidos certificados sanitarios, fitosanitarios o alguna otra documentación agrícola dependiendo del producto específico. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur proporciona información sobre los niveles máximos de residuos y los procedimientos de importación para productos alimenticios y agrícolas en su sitio web que ahí podemos ver en el link. Ya que la industria cosmética es bastante desarrollada, ellos tienen toda una legislación que norma la importación de los ingredientes a utilizar y pues es importante respetar y cumplir con todos los requisitos que ellos solicitan para que los ingredientes cosméticos no tengan ningún problema a la hora de ingresar a este mercado. En cuanto a las regulaciones, también vemos los requisitos de acceso y regulaciones del mercado de cosméticos están contenidos en la Korean Cosmetic App que está disponible en el link que podemos ver en pantalla. Y en esta lista, en esta acta que podemos revisar, tienen como les mencionaba, todos los requisitos principales para cualquier tipo de ingrediente o cosmético puntual, ya, digamos, desarrollado ya como para producto final con marca blanca que necesitan cumplir para poder ingresar al mercado. En Corea del Sur, los productos cosméticos se clasifican en dos categorías principales. Una es los cosméticos generales y en segundo lugar los cosméticos funcionales. ¿Cuáles son los cosméticos generales? Cualquier producto o artículo destinado a ser utilizado para esparcir, frotar, rociar o ser aplicado de otra manera en el cuerpo humano con el fin de limpiar, embellecer, promover el atractivo o iluminar la apariencia, o mantener o mejorar la salud de la piel y el cabello. Tienen efectos superficiales en el cuerpo humano y se excluyen aquí los medicamentos. Por ejemplo, ahí vemos que son bastante específicos en qué función cumple el producto para que se pueda denominar dentro de un cosmético general. También vemos que este tipo de cosméticos requiere de una autorización previa para su importación. Y ven, la que es otorgada por la KPTA, que es la Corea Pharmaceutical Traders Association, luego de un proceso de revisión que demora generalmente una semana. Nosotros tenemos que coordinar con nuestro importador antes de enviar el producto porque el producto tiene que tener esta autorización antes de ser importado. Y vemos también que el costo de este proceso es variable, ¿no? Dependiendo de la cantidad de ítems que contenga la solicitud, el costo comienza en los 4 dólares para una solicitud de un mínimo de 3 ítems y se carga alrededor de 0.70 de dólar por cada ítem adicional que se desee autorizar. Estos valores varían en función de la paridad cambiaria del dólar y, pues, del coreano. En cuanto a las regulaciones de los cosméticos funcionales, son los cosméticos prescritos por la Ordinance of Korea Prime Minister, que es Ordenanza del Primer Ministro de Corea, que corresponden a cualquiera de los siguientes productos. Productos que ayudan en el blanqueamiento de la piel, productos que ayudan a mejorar las arrugas en la piel y productos que ayudan a broncear la piel con suavidad o a proteger la piel de los rayos ultravioletas. El MFDS, que es el ministerio que regula todos estos cosméticos, se reserva el derecho de aprobar la venta de este tipo de cosméticos a través de un proceso administrativo que toma entre 2 a 5 meses y depende de la calidad de los informes y análisis presentados por el solicitante. Este proceso tiene un costo de aproximadamente 170 dólares. Ahora, a partir del 30 de mayo del 2017, se eliminaron cuatro categorías de los llamados cuasimedicamentos o casi drogas de las listas generales de casi medicamentos y se reclasificaron como cosméticos funcionales debido a la expansión del alcance de la definición de cosméticos funcionales. Este rubro de cosméticos funcionales, como vemos, al ser un poco más, digamos, con reclamos mucho más palpables, ya sea blanquear la piel o disminuir arrugas o broncear o aclarar. Vemos que es mucho más restrictivo el gobierno coreano en cuanto a su importación y también en cuanto a la revisión de que realmente cumplan con las características o las propiedades que se declaran. Entonces, estos procedimientos, como vemos, pueden demorar entre 2 y 5 meses de que las pruebas que nosotros estemos mostrando, ya sean test verificados en laboratorio o por las propiedades mismas del ingrediente, son bastante revisados y en tiempos largos que puedan ser verificados por las organizaciones del gobierno que regulan esto para que el cliente final, el consumidor final, no se ve afectado o engañado por reclamos que puedan ser falsos y que no cumplan con lo que prometen. Entonces, el gobierno es bastante incisivo en esta revisión y hace un control previo antes de que el producto o los ingredientes ingresen a su país. En cuanto al acceso a regulaciones del mercado coreano, también vemos cuestiones relativas al ingreso y la aprobación. Una característica de la industria cosmética coreana es el carácter estratégico e identitario que se le otorga a la actividad. El concepto K-beauty, junto con otras expresiones, forman un núcleo de identidad y proyección de la cultura popular coreana en el mundo. Y pues hasta nosotros también ha llegado la relevancia del K-beauty. Ahora incluso en Perú se ve cada vez más productos coreanos que hace años cuando, digamos, ellos ya habían ingresado al mercado chino, al mercado estadounidense, todavía no llegaban acá, pero vemos que es bastante valorado la relevancia de este mercado en este rubro, que es bastante valorado. Existen también una serie de requisitos objetivos que dificultan el ingreso de los competidores en la industria, especialmente si son extranjeros. Estos requisitos actúan en la práctica como restricciones para arancelarias, aunque no es evidente que puedan oficialmente ser calificados como tal. Entonces tenemos en este punto las barreras de entrada, que por ejemplo todo trámite de inscripción de un producto o ingrediente como cosmético general, que no sea una cuasi droga, debe hacerse obligatoriamente a través de la Korean Pharmaceutical Traders Association. Es un proceso que, aunque nominalmente rápido, no está exento de problemas y baches a la hora de aprobar los test o pruebas de laboratorio, como les mencionaba. Ahora todo trámite de inscripción de un producto o ingrediente cosmético funcional debe hacerse obligatoriamente ante el Ministerio de Seguridad de Drogas y Alimentos de Corea. Y sin embargo, en este sitio web no existe ningún manual o guía que ayude a los interesados en la inscripción de este tipo de productos. Curiosamente, en su sitio web sí hay manuales e instrucciones para la inscripción y testeo de medicamentos, casi drogas, o instrumental médico, pero ninguno referido a cosméticos o sus ingredientes. Entonces, estas barreras de entrada, como vemos ellos, al tener pues una tradición o el K-Beauty, digamos, tan reconocido, lo cuidan, esta industria cuidan que puedan ingresar nuevos actores que vayan a desvirtuar o desnaturalizar la tradición que ellos tienen en el uso de sus ingredientes locales o de origen asiático y también pues que puedan tener nuevos competidores que vayan a traer su industria abajo, ¿no? Son barreras que, si bien es cierto, no están declaradas como tales, pero vemos que en la práctica sí llegan a concretar impedimentos para la competencia o ingreso de nuevas empresas a esta industria en este país. También tenemos que todas las inscripciones y aplicaciones, informes y pruebas de laboratorio deben ser presentadas ante las autoridades en idioma coreano, lo que obliga pues a los extranjeros a disponer de un equipo de traductores especializados para estos efectos. Si alguna empresa utiliza algún traductor, digamos, que pueda no ser certificado o no ser especializado en este rubro, puede estar expuesto a ciertos errores que luego puedan rechazar sus documentos y a pues también involucrar inversión y tiempo perdido al no tener los documentos correctamente traducidos al idioma coreano. Ahora, la KPTA y el MFDS no responden consultas verbales o por escrito a personas o empresarias que no estén directamente involucradas en un proceso de inscripción ya iniciado. O sea, si nosotros vamos y queremos buscar información como peruanos, es muy probable que no nos la brinden. Entonces, se hace muy difícil obtener orientaciones o lineamientos previos de parte de la autoridad. Entonces, como vemos, esto también representa pues una barrera porque las empresas o personas que quieran ingresar a este mercado tendrían que valerse siempre personas coreanas o que ya estén dentro de la industria para que con ese apoyo puedan ingresar cualquier solicitud de inscripción, ya sea de ingredientes o de cosméticos terminados. Y pues hace que también el apoyo de estas empresas coreanas sea muy importante y muchas veces también pueda ser un poco difícil de encontrar a alguien que quiera apoyar sin sentir que su industria va a verse afectada o amenazada. En Corea del Sur existe una serie de empresas que se dedican a asesorar y apoyar a quienes necesitan o desean registrar por su cuenta cosméticos o algunos de sus ingredientes, lo cual ubica a los requirientes en una especie de mercado cautivo también, ¿no? Que sí, sí o sí se tiene que pasar a través de esas empresas que se dedican a asesorar. Ahora, entre las empresas importantes de este rubro se destacan Freire, que vemos ahí su página web, Freire Solutions, y Blueway, que quienes incluso ofrecen testeos previos de los productos a registrar. Y pues esto nos ayuda también a evitar rechazos a la autoridad una vez comenzado el proceso de inscripción. Vemos una restricción adicional a las arribas señaladas que le aporta la vigencia en Corea del Sur de la GDPR, que es el General Data Protection Regulation de South Korea Personal Information Act, que es una de las legislaciones de protección de datos más restrictiva del mundo. Esa legislación prohide en forma amplia y taxativa la circulación y difusión de formularios, documentos y cualquier dato de personas o empresas bajo penas de cárcel efectiva y multas en dinero. Vemos que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos solicitar a una empresa coreana que trabaja con ingredientes cosméticos o con productos finales, que nos pueda dar modelo de un documento para que podamos inscribir o que podamos hacer una revisión en cuanto a sus características de parte de las autoridades coreanas, vemos que ellos no pueden trasladarnos esos documentos, no pueden enviarnos porque se estarían atendiendo a fuertes multas o incluso, como mencionan ahí, hasta cárcel efectiva. Entonces, esto constituye las barreras que no son declaradas como tales, pero que vemos que la industria coreana lo efectúa a cualquier amenaza de cualquier otro participante del mercado que quiera ingresar en su industria del KB. En cuanto a los trámites generales, vemos que el registro, antes de realizar cualquier operación comercial, una empresa debe registrarse y declarar el tipo de negocio cosmético en el que desea participar. De acuerdo al Korea Cosmetic Act, una empresa que pretenda fabricar cosméticos deberá estar registrada específicamente como fabricante, mientras que una empresa que pretenda importar cosméticos deberá estar registrada como titular de una autorización de comercialización de cosméticos. También vemos que tanto los fabricantes o importadores de cosméticos registrados en la MFDS puede hacerlo en general sin disponer de un registro previo a la venta, pero están sujetos a supervisión de parte de la autoridad con posterioridad a la comercialización incluso. Los cosméticos funcionales deben ser evaluados y testeados en su seguridad y eficacia, como les mencionaba anteriormente. Solo pueden comercializarse con la aprobación de la MFDS. Sin embargo, de conformidad con el artículo 30 de la Korea Cosmetic Act, los cosméticos funcionales destinados únicamente a la exportación y que no se venden en el país pueden cumplir con las disposiciones impuestas por el país importador, sin perjuicio al estipulado en los artículos 8 y 16 de dicha ley. O sea, ellos no se hacen responsables o, digamos, no colocan tantas restricciones a los cosméticos que vayan a ser fabricados específicamente para ser exportados. Mientras que, si los productos van a ser comercializados dentro de Corea, ahí sí son mucho más incisivos con todos los registros, ya sea de la empresa, del producto o de sus características en sí. Bien, etiquetados los productos cosméticos. Tenemos los elementos obligatorios en el etiquetado, que son los siguientes. El nombre del producto cosmético, un nombre comercial y dirección del fabricante o del vendedor. Tenemos el detalle de todos los ingredientes utilizados en la fabricación de cosméticos, excepto aquellos ingredientes prescritos por la ordenanza del primer ministro de Corea, como por ejemplo los ingredientes traza, que no son dañinos para el cuerpo humano. También se tiene que describir el volumen o peso del contenido, el número del lote de fabricación, una fecha de caducidad o fecha de vencimiento posterior a la fecha de la apertura y la fecha de fabricación también se agregará cuando se ingrese la fecha de vencimiento posterior a la apertura. O sea, son ambas fechas. También podemos requerir el precio del producto cosmético, las palabras cosmético funcional en los casos de que se trate cosmético funcionales, precauciones también de uso y otros asuntos que estén prescritos por la ordenanza del primer ministro de Corea. Todas las etiquetas con publicidad falsa y o engañosa que pueden engañar o inducir a la confusión a los consumidores están prohibidas. O sea, todos los reclamos que se hacen en un producto, ya sea en la caja o en el epaque del producto en sí mismo, tienen que ser comprobadas o que hayan sido previamente validadas por el ente regulador y no se puede, digamos, colocar reclamos que no sean comprobables después de un análisis hecha por la entidad reguladora. Dentro de las otras regulaciones tenemos otros decretos y regulaciones que pueden encontrarse en los siguientes sitios en inglés. Ellos tienen ahí también otros, a partir del año 2017, otras regulaciones también que son un poco más minuciosas para ciertos productos específicos están en inglés y también en coreano. Y en Corea del Sur los envases de cosméticos están sujetos a regulación que dependen del tipo y destino del envase. Para esos efectos también los envases de cosméticos se clasifican en los siguientes. Envases y empaques de seguridad. Envases y embalajes que son diseñados para niños menores de 5 años con sistemas de seguridad para evitar la apertura del envase por niños. También vamos a los envases primarios que son envases que están en contacto directo con el contenido de los cosméticos. Y los envases secundarios que son los exteriores que son embalajes para proteger el envase primario y adjuntar las etiquetas, folletos o avisos al consumidor. Como vemos, todo está... En cuanto a esta industria, todos los componentes de cada producto están bastante regulados y bastante especificados. En cuanto a las ferias, las ferias y exhibiciones de la industria cosmética en la cual participa la mayoría de los actores de la industria coreana se encuentran en Asia Oriental, dentro de las cuales podemos destacar como las más importantes el InCosmetic, que se da en Corea, Seúl, el K-Beauty en Cosmetic Show, que se da en Cheon, el Natural Organic Sprouts Asia en Hong Kong, también el Cosmoprof en Asia, que se da en Hong Kong, el Beauty World Japan West, que se da en Osaka, Beauty and Fitness Asia en Karachi, Professional Beauty Mumbai, que es en Mumbai, y el Professional Beauty Daily en Nueva Delhi, que estos son en India. De estas ferias, las más relevantes para la participación de los exportadores de ingredientes cosméticos peruanos son las de Seúl, Incheon, Hong Kong y Osaka, en ese orden, ya que son las que registran mayor presencia de empresas coreanas. Los contactos institucionales como principales tenemos, en cuanto a los cosméticos coreanos, el Ministerio de Salud y Bienestar en Corea, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Fármacos. En cuanto a los contactos comerciales, los principales contactos comerciales de la industria se agrupan en tres cámaras de comercio sectoriales, que son las siguientes, Korea Pharmaceutical Trade Association, Korea Cosmetic Association y el Korea Pharmaceutical and Bio Pharma Manufacturers Association. Bien, las conclusiones de este mercado. Los ingredientes peruanos para la industria cosmética, en especial los de origen amazónico o autóctono, son desconocidos en el mercado coreano. Este desconocimiento abarca tanto a los compradores de la industria como a los consumidores de productos finales. La compra de ingredientes en esta industria es principalmente una compra técnica, influida por el nivel de conocimiento y confianza en el origen que tienen las empresas compradores y los tomadores de decisión de compra. Cuando hablamos de una compra técnica, nos referimos a que son los formuladores de los productos o las cremas que ellos tienen que primero aprobar este ingrediente o probarlo, comprobar su eficacia y después de esta aprobación recién, pues las empresas pueden dirigirse a comprar el ingrediente ya que los formuladores lo han aprobado. Para los compradores de ingredientes de la industria es importante también conocer el origen, los ingredientes que se están comprando por la importancia que a su vez los consumidores le dan a la calidad y la seguridad en el uso de productos. Los ingredientes que hoy se exportan desde el Perú son una abstracción mínima del total de importaciones coreanas del rubro y esto es tanto una desventaja también como una oportunidad del mercado, ya que los consumidores coreanos están abiertos a considerar nuevas experiencias asociadas a productos novedosos, innovadores, de origen natural y ecológico. El mercado de cosméticos coreanos es un mercado maduro, pero con oportunidades para los ingredientes peruanos en especial para los que aporten diferenciación significativa en el producto final. El Perú ha estado exportando sachainchi, aceite de sachainchi para cremas en el mercado de Corea del Sur, pero también vemos que de un momento a otro estas compras se sustituyeron por otras, se pararon. ¿Por qué? Porque el mercado coreano también es, como les mencionaba, invierte bastante en innovación y desarrollo, y entonces suele ser que los ingredientes puedan ser como por un momento ya sea de moda, por más que tengan características buenas para la piel, pero el consumidor siempre está ávido de nuevos productos. Entonces también vemos que el ciclo de vida de un ingrediente ingresado a este mercado puede ser no tan largo, mayor de un año, digamos. A diferencia de otros mercados en los que sí podemos ingresar con un nuevo ingrediente, tiene un tiempo de maduración bastante largo y luego un declive que podían alcanzar hasta los cinco años, pero en nuestro caso en el mercado Corea del Sur se ve que es un tiempo muchísimo más corto. Un obstáculo importante lo constituye ciertas barreras de entrada no oficiales al ingreso de competidores extranjeros basadas en normas culturales y en usos de costumbres que es necesario conocer previamente. Los principales drivers que impulsan el mercado son las estrategias de publicidad y marketing, los canales de distribución diversificados, las tendencias de los consumidores respecto a la apariencia física, la asequibilidad de los productos cosméticos, el aumento del PIB en ingreso per capital Corea del Sur y el creciente envejecimiento de su población. Ahora, el mercado cosmético coreano muestra un desarrollo creciente tanto en el país como a escala mundial por el conocimiento y prestigio que han ido ganando sus productos debido a la gran calidad que poseen. Un elemento distintivo en este mercado es el método de limpieza y cuidado de la piel como lo habíamos mencionado y que es mucho más extenso con el uso de más productos que sus pares occidentales. Existe una oportunidad especial para los ingredientes cosméticos funcionales debido al cambio y ampliación de la normativa de las regulaciones coreanas efectuada en el 2017 y esto abre un espacio para la venta de aceites de chía, de molle y extracto de palo rosa, entre otros. Vemos acá una lista pequeña de los principales compradores de ingredientes en Corea y los fabricantes coreanos lideran la compra de ingredientes para la industria cosmética son Amore Pacific, Able & Able, Hanku Cosmetics, LG Healthcare, Sinil Pharmaceutical, Sunwoo Pharmacopia y Wuridul Pharmaceutical. Bien, ahora hablaremos del mercado de Japón. Veremos la definición y característica de la industria cosmética en Japón, el análisis de la demanda general de los cosméticos e ingredientes, el análisis del sector cosmético japonés para los ingredientes peruanos, los requisitos de acceso al mercado japonés y finalmente las conclusiones. En cuanto a las características de la industria cosmética japonesa, la oferta de cosméticos en el mercado japonés incluye un mercado muy maduro, como nosotros ya sabemos, con oportunidades también, pero para los ingredientes naturales peruanos. Es una industria también bastante innovadora, al igual que la industria coreana, con alta inversión en investigación y desarrollo, pero también rodeada de secretismos. Los consumidores utilizan un método específico de muchos pasos para el uso de los productos, tal cual como en el mercado coreano. Incluye productos de cosmética tanto masculina como femenina. En cuanto a la definición de cosméticos en el mercado japonés, la legislación japonesa entiende por productos cosméticos a los artículos con un efecto leve en la piel humana, pensado para ser aplicados a través de frotamiento, rociado o algún otro método, con el objetivo de limpiar, embellecer e incrementar el efectivo, alterar la apariencia o mantener la piel en buenas condiciones. Como vemos en las imágenes, ellos tienen pues de una misma línea de productos, alrededor de entre 7, 5, varios componentes que hacen entre todos recién, digamos, actuar correctamente sobre la piel a través de sus diferentes pasos. Como mencioné, ellos también utilizan tanto cosmética masculina como femenina y vemos acá la reconocida marca Shiseido con alrededor de 8 pasos que son orientados también no solo al público femenino, también al público masculino, por eso utilizan empaques más de color neutral que pueden ser dirigidos a ambos públicos. El mercado japonés, en cuanto a los actores relevantes, muestra una madurez y bastante concentración en donde tres actores tienen una participación de un 32.7% del mercado. La cuota del mercado como actor principal la tiene Kao Corporation, que es la compatibilidad líder en el mercado de cosméticos del Japón, con una participación del 13.8% del valor total del mercado, le siguen Shiseido y Kose. En cuanto a la rivalidad del mercado, la rivalidad y competencia dentro del mercado se evalúa como alta, ya que los actores del mercado, aun siendo grandes, no tienen una posición dominante y la madurez del mercado obliga a una fuerte competencia por mantener y si es posible acrecentar su participación. El mercado de cosméticos de Japón es un mercado consolidado, con 10 compañías que claramente dominan el mercado desde el 2015 y que a su vez son los mayores compradores de ingredientes cosméticos. Estas son las 10 compañías que dominan la industria cosmética japonesa, son el top 10 de las compañías y como vemos, pues las más reconocidas son Shiseido, Kose y Kao. El mercado de cosméticos japonés está constituido por varios sectores, tenemos a los importadores y fabricantes de materias primas, tenemos a los fabricantes de productos terminados, cuatro canales de distribución, el sector de comercio minorista, ya sea físico y online, y los sectores de consumidores finalmente. En cuanto a los canales de distribución de los cosméticos al público, los canales de distribución son cuatro, los grandes almacenes y tiendas especializadas, las perfumerías y tiendas de conveniencia, ventas online y de puerta a puerta y los canales de venta profesional dirigidos a los salones de belleza. Como vemos en la imagen debajo, tenemos un personal de ventas que se puede dirigir tanto a fabricantes cosméticos como a subsidiarias, a tiendas especializadas y finalmente a los consumidores. En cuanto a los canales de distribución de lo que es la venta de empresa a empresa, vemos que el circuito de distribución de ingredientes cosméticos consta de los siguientes actores. Los importadores autorizados de ingredientes cosméticos, los agentes y gestores administrativos de las importaciones, los formuladores profesionales de productos cosméticos y los fabricantes de productos cosméticos. Entonces, como habíamos mencionado también en el caso de Corea, los formuladores de los productos son los actores principales a los que una empresa debe dirigirse cuando quiere ingresar con un producto o un ingrediente nuevo para que después recién forme parte de la cadena hacia los fabricantes o los compradores. Las características del consumidor japonés. Es un consumidor muy exigente en cuanto a la calidad, seguridad y eficacia también de los productos. Tiene una preferencia por el cuidado de la piel y la expresión de los ojos. Es detallista y preocupado por el origen de los componentes del producto. La forma es tan importante como el fondo. El empaque de los productos impacta en la decisión de la compra. Es celoso con sus derechos porque acostumbra devolver productos que no le satisfacen. Entonces, es aquí importante resaltar la relevancia de que efectivamente los reclamos o claims que se colocan dentro de los empaques y las declaraciones de eficacia sean comprobables por el consumidor final. Un porcentaje de la población ya ha envejecido y requiere justamente productos específicos para alisar arrugas entre otros, manchas. Principales líneas de producto. El mercado japonés las principales líneas son las que se dedican al cuidado de la piel. Por ejemplo, dominan el mercado con un 47% de participación. En cuanto al maquillaje la cuota de mercado es el 17,8%. En cuanto al cuidado del cabello la cuota del mercado es un 15,6%. Seguido de cosméticos masculinos y otros cuidados menores. Se estima que los productos para el cuidado de la piel y el cabello seguirán creciendo independientemente del contexto de la pandemia y este tipo de productos seguirá dominando en el mercado japonés. En cuanto a la percepción de los productos peruanos los importadores japoneses en general no tienen un conocimiento específico de los ingredientes cosméticos de origen peruano. Sin embargo, el conocimiento del Perú y la relación histórica con el Japón es un elemento cultural presente en la sociedad japonés. Aunque el desconocimiento del mercado es grande el buen posicionamiento del Perú en la mente del consumidor japonés puede ayudar a un esfuerzo de promoción. En cuanto a las barreras de entrada al mercado japonés existen barreras explícitas e implícitas. En términos generales existen tres barreras principales. Una el idioma toda la documentación y los registros de mercado deben estar escritos en japonés. En cuanto a los requisitos legales las licencias de distinto tipo y conocimientos específicos especialmente del alcance de la ley farmacéutica japonesa. Esto incluye no solo la formulación del ingrediente sino también todos los documentos de respaldo incluidos si procede el etiquetado del producto. Y como tercer lugar tenemos la preparación de formularios de solicitud. Toda la documentación y materiales incluida la información del producto el manual del uso y si procede los materiales de capacitación en la herramienta de promoción que debe incluir con los requisitos legales japoneses y con los usos y costumbres comerciales del país. En cuanto a los ingredientes peruanos que se exportan a Japón tenemos como principal producto las materias colorantes de origen vegetal de achiote en segundo lugar podemos ver el carmín de cochinilla en tercer lugar las demás grasas y aceites vegetales que aquí se incluye el aceite de sacha inche y el aceite de chía en cuarto lugar tenemos las lacas colorantes a base de cochinilla en quinto lugar las grasas y aceites vegetales y sus fracciones hidrogenadas que acá también podrían incluir el de cacao las demás gomas excepto arábiga mantecas y grasas de aceite de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior a 1% y los demás musílegos y especiativos derivados de los vegetales incluso modificados aquí estaríamos hablando de la goma de tara como vemos el valor exportado en el 2017 de 2019 perdón fue 2.535 millones de dólares el año 2020 2.084 millones de dólares y en el año 2021 en lo que va del 2021 hacia el mes de junio hemos exportado 1.458 millones de dólares 1.000 dólares perdón y este valor como vemos sí ha visto sí se ha visto disminuido y afectado producto de la pandemia principalmente en lo que es aceites y grasas y también en el caso de la goma de tara vemos que ha requerido un poco más de cantidad en el año 2021 y esperemos que se siga recuperando en cuanto al acceso a regulaciones del mercado japonés las medidas arancelarias que ellos tienen vemos que entre el Perú y Japón está regulado en el acuerdo de asociación económica entre ambos países y la lista de los productos que se puedan revisar están en la página de acuerdos comerciales del gobierno del Perú y los ingredientes naturales para la industria cosmética están catalogados en este acuerdo en distintas categorías y con distintos plazos de desgrabación según su origen y tipo y cualidades al contar del primero de abril del 2020 todos los ingredientes que a la fecha el Perú exporta a Japón están desgrabados con un arancel cero respecto de los aceites y aceites esenciales extractos y resinas no se ha encontrado restricciones o aranceles que estén vigentes a la fecha con la sola excepción del aceite de maní que está escribido de la lista de exportación a Japón en cuanto a la documentación que se requiere para exportar a Japón es una factura comercial detallada el certificado de origen las listas de embalaje los conocimientos de embarque las pólizas de seguro y la declaración de importación en triplicado como documentación especial podemos ver que para productos de origen natural se requiere información respecto de las licencias para el uso de dichos productos en el mercado japonés esto está relacionado con la necesidad de documentación especial incluidos certificados sanitarios fitosanitarios y otros documentos que dependen de la naturaleza específica del producto bueno para mayor información están ahí los links donde se pueden revisar todos los requisitos y finalmente podemos mencionar que la estricta regulación legal para la protección de datos en Japón ha impedido obtener muestras digamos de los formularios de estos documentos como también formularios generales de la aduana japonesa en cuanto a las ferias y exhibiciones recomendadas las ferias y exhibiciones de la industria cosmética japonesa hoy están con su realización pendiente de la evolución de la pandemia pero la feria CITE es la más atractiva ya que es una feria especializada en ingredientes para la industria cosmética CITE Japan que es organizada por la Federation of Japanese Cosmetic Ingredients Association también tenemos el Beauty World Japan y el Cosme Tokyo en cuanto a las conclusiones el mercado de cosméticos japonés es un mercado muy maduro al cual es difícil acceder pero en el cual también existen oportunidades para la comercialización de ingredientes peruanos que aporten diferenciación significativa en el producto final hoy se exportan pequeñas cantidades de ingredientes naturales peruanos al Japón lo que redunda en un bajo crecimiento pero sin embargo hay espacio para crecer en nichos específicos como el de consumidores mayores de 50 años por ejemplo este bajo conocimiento abarca tanto los compradores de la industria como los consumidores de productos finales sin embargo la marca país es reconocida en el mercado la compra de ingredientes en la industria es principalmente una compra técnica al igual que el mercado de Corea pues es influida por el nivel de conocimiento y confianza que tienen las empresas compradoras y los tomadores de decisión de compra respecto al origen y las propiedades del producto para los compradores de la industria es importante que el ingrediente cumpla con toda la normativa de la industria japonesa no solo en su origen sino también en aguas abajo en la cadena de comercialización esto es que los ingredientes cuenten con la debida certificación de origen certificación orgánica o de comercio justo en el caso que sea esto a su vez porque los consumidores le dan gran importancia a la calidad y seguridad en el uso de los productos cosméticos entendida como calidad organoléptica y seguridad en su uso lo anterior porque a su vez los consumidores le dan gran importancia a la calidad y seguridad en el uso de los productos cosméticos entendida como calidad organoléptica y seguridad en su uso el mercado de cosméticos japonés es un mercado muy maduro pero con oportunidades para los ingredientes peruanos en especial para los que aporten una diferenciación significativa en el producto final el nicho del cuidado de la piel en el segmento etario de los mayores de 50 años aparece como el mejor target del mercado para los ingredientes peruanos los compradores de ingredientes de la industria cosmética se muestran abiertos a considerar la compra de ingredientes naturales peruanos siempre que cumplieran con toda la normativa de la industria el mercado cosmético japonés muestra un desarrollo pausado tanto en el país como a escala mundial y aunque no hay datos que den cuenta del efecto económico de la pandemia por el conocimiento y prestigio que tienen sus productos se estima que este mercado se recuperará a medida que se abren las fronteras y se retorne a una nueva normalidad una ventaja para los ingredientes de origen peruano es la importancia que ha tenido la colonia japonesa en el desarrollo en general del Perú los ingredientes cosméticos peruanos tienen bajo conocimiento pero en Japón existe un buen conocimiento en general del Perú y un aprecio por las relaciones históricas entre ambos países adicionalmente el acuerdo de asociación económica entre el Perú y el Japón suscrito en mayo del 2011 provee un marco de previsión importante para los ingredientes naturales peruanos que pueden ser aprovechados a través de acciones de promoción en las próximas ferias que se puedan desarrollar en Japón Pilar muchísimas gracias por toda la información bastante precisa que has comentado acerca del mercado de cosmética vamos a leer algunas preguntas ¿qué tendencia seguirá cada uno de los artículos imagino que para el mercado de cosmética en los siguientes años? bien les mencionaba que vemos que en la tendencia a nivel mundial es cada vez el consumo de ingredientes naturales aplicados también a la industria cosmética también se ve el auge de las marcas limpias el clean beauty ¿qué es lo que quiere decir esto? que las empresas tienen que declarar todos los ingredientes que están involucrados en sus productos y que tengan cada vez menos ingredientes que sean químicos o desarrollados de maneras no naturales que puedan digamos generar alguna suspicacia en los consumidores entonces vemos que en general en todo el mundo una inclinación hacia el uso de ingredientes naturales o de procedencia natural va a ser el dominante el tema de recomendaciones para conquistar el mercado de cosmética en el tema de Corea del Sur y en el caso de Corea del Sur lo que recomendamos es primero contactar con los formuladores y en las láminas también tenemos el dato de dos empresas que se dedican también a asesorar a las empresas que quieren ingresar a estos mercados y ellos se encargan también de las pruebas necesarias a los ingredientes para que puedan comprobar la eficacia una vez comprobada esta eficacia pueden hacer el registro de todos los permisos necesarios y ya una vez que esté registrado en este país buscar empresas que lo deseen incorporar en sus productos finales o en sus cosméticos ¿qué ingredientes peruanos para cosmética tienen mayor demanda? ¿cuáles son los insumos que son importantes en el mercado de cosmética para Corea? si hay un listado de ingredientes o insumos para poder exportar al mercado de Corea y Japón una breve recapitulación para el tema de los insumos por favor bien tenemos nosotros una Korean Trade Act que es en la página en la que nosotros podemos revisar todos los productos o los ingredientes que son autorizados para poder ingresar a este mercado ahora si bien es cierto la inclinación del mercado en el caso de Corea son productos que sean orientados a blanquear la piel a eliminar arrugas entre ellos tenemos pues este el ácido digamos la vitamina C entre otros entonces son productos que vayan orientados en esa línea ahora hablando netamente de ingredientes peruanos vemos que por ejemplo la goma de tara al ser un agente reológico que va a dar cierta consistencia a los productos es digamos un producto un ingrediente que pueda ser base para diferentes propiedades de diferentes cremas productos para la piel entonces es un producto que pueda así como el aceite es un producto un ingrediente que puede ser incorporado en diferentes líneas ya sea cuidado de ojos cuidado de la piel de manos en general entonces nosotros sí bien ahorita estamos exportando ciertos productos como el carmín de cochinilla las lacas etcétera también tenemos otros productos orientados a la piel que sí pueden tener mayor oportunidad y a nivel transversal para toda la línea de lo que es cuidado de la piel hablamos de los aceites que tienen propiedades pues hidratantes y también hablamos de la goma de tara que tienen propiedades digamos para dar consistencia a las cremas que también se ve bastante beneficiado ahora por la incorporación de ingredientes naturales en esta industria entonces básicamente esos son los ingredientes que podríamos mencionar como que tienen mayor oportunidad de ingreso en el corto plazo a estos mercados que hay de los productos que favorecen la salud en este caso menciona para el tema de cosméticas en K-Beard bueno en el K-Beard vemos que ellos como les mencionaba son también incorporan productos que son de cierta manera de moda porque lo que buscan es atraer a este público coreano que está siempre ávido de probar nuevos ingredientes nuevas presentaciones o actualizaciones de ciertos productos ya un poco con trayectoria pero que siempre tengan algo más algo adicional entonces si la tendencia es que ellos sigan innovando sigan incluyendo nuevos ingredientes pero al tener también una un reconocimiento a nivel mundial como el K-Beard también son bastante cuidadosos en que estos ingredientes efectivamente pues cumplen con los claims que declaran entonces la tendencia del K-Beard es que efectivamente siga masificándose porque también vemos que ahora están las empresas principales están asentando también oficinas de distribución en Estados Unidos que ya son como más a nivel digamos geográficamente pueden llegar más a nivel latinoamericano y ya tienen también presencia en mercados europeos por la cercanía entonces vemos que el K-Beard sí va a tener también a pesar de la pandemia pues un crecimiento todavía relevante bueno muchas gracias por su participación también gracias por las preguntas tienen ahí mi mail cualquier consulta también pueden enviarla y visiten también el portal exportemos donde pues ahí también hay cierta información específica de cada mercado muchísimas gracias gracias